No sé si voy Quiero encontrarlo en tu voz Tú eres esta palabra Me acabo de mentir Ya me acabo de mentir Tú eres esta persona Me acabo de mentir Ya me acabo de mentir Tú eres esta persona 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 No me gustas, no me gustas, no me gustas, no me gustas No me gustas, no me gustas, no me gustas, no me gustas No me gustas, no me gustas, no me gustas, no me gustas No me gustas, no me gustas, no me gustas, no me gustas Solo estás, solo estás a ti Me hubiera alguna vez No sé que yo quería No me voy a comer Solo estás, solo estás a ti Me hubiera alguna vez No sé que yo quería Yo sé que no te voy a decir No estás, solo estás a ti No tú eres No sé que yo quería ¡Gracias! ¡Gracias!